El Ford Tourneo Connect es un vehículo concebido para el transporte de pasajeros que comparte estructura con uno desarrollado para el transporte de mercancías, el Ford Transit Connect. La gama se compone de dos variantes que se distinguen por su longitud. Así pues, el Compact Tourneo Connect es el de menor longitud. Mide 4,42 metros y solo tiene 5 plazas. El de mayor tamaño, Grand Tourneo Connect, mide 4,82 metros y se puede elegir con 5 o 7 asientos. Ambos modelos tienen 4 puertas laterales y en ambos, las posteriores son correderas. Está en venta desde 17.700 euros con un motor gasolina de 101 caballos y la carrocería de menor longitud. La versión larga más económica cuesta 20.415 euros y lleva un motor diésel de 100 caballos. Además de estos dos motores, también hay disponibles un motor diésel de 120 caballos, que opcionalmente es la única que puede estar equipado con un cambio automático Power Shift. El Ford Tourneo Connect en sus dos variantes de carrocería solo se puede matricular como turismo. A igualdad de motor, los precios del Ford Compact Tourneo Connect son algo más bajos a los de un Ford C-Max. Este último tiene un consumo de carburante más bajo, posiblemente debido al menor volumen de su carrocería y un menor peso. Eso se traduce también en más velocidad punta y aceleración. El Compact Tourneo Connect ofrece como principal ventaja respecto a un C-Max un interior mucho más espacioso, tanto para pasajeros como para la carga. Dinámicamente es un vehículo satisfactorio, especialmente porque transmite la sensación de ser un vehículo preciso y con buena respuesta en la dirección. No acelera mucho ni gasta muy poco carburante, pero son aspectos que entran dentro de lo normal para un vehículo de sus características. Mucha resistencia aerodinámica al avance y pesado. El interior del Ford Tourneo Connect está bien presentado. No recuerda a una furgoneta de uso profesional salvo por la forma de la carrocería. El interior está completamente recubierto, no con materiales lujosos, pero sí de buen aspecto y acabado. El salpicadero es idéntico, por ejemplo, al que lleva un Ford C-Max de 2011 o un Ford Focus de 2011, salvo porque la superficie es de plástico duro en lugar de acolchada. El equipamiento opcional puede ser muy abundante e incluye muchos elementos modernos de equipamiento habituales de encontrar en turismos de precio similar. Hay disponibles dos niveles de equipamiento, Trend y Titanium. Las versiones con nivel de equipamiento Titanium pueden disponer opcionalmente del sistema de conectividad SYNC 2, con una pantalla de 6 pulgadas, navegador, cámara trasera y radio digital. Adicionalmente puede ser implementado con el paquete ActiveVision, que incorpora detección en ángulo muerto, asistente de mantenimiento en el carril, reconocimiento de señales de tráfico, control automático de luces largas y cortas y un monitor de conducción segura. ¡Suscríbete al canal!